Junio en DHE Prepárate para un mes lleno de aventura, fantasía Pensé que nunca encontraría a alguien que escuchara mi historia Y acción Porque en DHE pensamos en todos Tenemos entretenimiento para los más chiquitos Ahí, ahí hay un fantasma ¡Car! Y los más grandes DHE Más entretenimiento sin cortes Más entretenimiento sin cortes